bueno gente estamos acá para enseñarles una me andaba paseando por ahí por eso de la no sé cómo le llaman ustedes de la pulga o esas cosas que la gente tiene que sacan a vender por ahí no sé cosas usadas y eso no hay muchas cosas así por el piso de exhibición y esas cosas entonces me agarré este playstation 3 que estaba allí que no no bueno que no servía ni nada no funcione mira además miren cómo está en la suciedad y todas esas cosas y entonces yo andaba fijándome en una lacto y entonces cuando lo vi le pregunté muchacho que cuánto costaba y le pregunté que tenía él no supo que decirme y entonces yo le pregunté que qué precio tenía porque tengo uno así y sin querer creo que le dañe a esta parte de aquí entonces yo dije déjame comprar este y con esta parte de aquí y reparo el otro pero cuando llego que la casa me digo déjame ponerme a abrir a ver qué es lo que tiene y cuando me fijo el problema estaba aquí que había perdido a ver si logro enfocar había perdido él esa laminita que tienen ahí del del para darle el el encendido si se pueden fijar ahí ya de ahí yo se la puse ese botoncito que es la laminita que trae debajo en la vía no lo tenía y entonces yo le daba muchas veces y decía pero esto no suena ni nada cuando reviso era que le faltaba esa laminita que hace el contacto con la plaquita entonces aquí como tenía un poco de desarme y eso de alguna portátil una pc entonces agarre esa misma laminita y la monte allí y cuando le doy aquí al encendido encendió todo perfectamente está trabajando muy bien y aquí tenemos la pantalla sólo 10 dólares carajo ya tiene un playstation totalmente nuevo no tiene no tiene ningún problema vale hasta un juego por acá tiene y yo sé que no es la gran cosa pero pues como pueden ver por una bobería la gente lo saca creyendo que se le dañó pero al final no tiene nada simplemente después lo voy a reparar y lo voy a tener ahí para no sé ver cualquier cosa y ya y esta parte se me la voy a llevar pero como ven funciona todo bárbaro y sólo por 10 dólares me caigo porque tengo esto aquí que es un taller bueno chicos entonces espero que les haya gustado y como pueden verlo playstation por 10 dólares es que flipa en color